qué tal seguimos con recetas de interesantes para perder peso con recetas también medicinales vamos a hacer una mousse de limón muy interesante muy rica porque una mousse y no una gelatina os preguntaréis por qué vamos a utilizar vamos a aprender a usar un tipo de diferente de textura que es la textura más densa pero sin que llegara a ser una gelatina o llegar a ser una una salsa espesa para algunas natillas para hacer gelatina no sé si lo sabéis usamos esto de aquí que son los copos de agar agar el agar agar lo podéis usar tanto en copos como en tiras también se puede usar en polvo recordad siempre leer las instrucciones muy bien para las cantidades de líquido que vayáis a poner porque los copos normalmente son menos cantidad que las tiras y el polvo es mucha menos cantidad que los copos entonces siempre mirad bien vamos a utilizar también esto de aquí que se llama cuzu no sé si lo conocéis es un espesante usado de forma medicinal en esta receta si la usáis para perder peso o esto podéis usar arroz otro tipo de espesante que no sea maicena por eso pero para problemas de salud tiene muy bien el cuzu vale si veis la diferencia con otro tipo de espesantes que el cuzu veis estas piedras el cuzu es la fécula de una raíz pero esta raíz es tan dura que en vez de dejarlo en polvo se quedan estas piedrecitas esto luego a la hora de disolver veréis como se deshace rápido pero que sepáis que esta es la una de las diferencias para verlo vale el cuzu tiene propiedades medicinales es un poquito más caro pero para el plato que queremos hacer hoy es muy interesante usar cuzu sobre todo si tenemos algún problema de salud vamos a usar también para hacer esta mousse de limón pues un limoncito vale pero para que nos quede súper ácido vamos a poner un poco de leche de arroz un poquito de zumo de manzana y un par de cucharadas de sirope de arroz también que es el que el endulzante que utilizamos en macrobiótica en vez del azúcar bueno también una pizquita de sal la sal lo que va a hacer es darle un toquecito más dulce todavía va a incrementar ese sabor para hacer la gelatina lo primero que vamos a hacer es poner la leche el zumo de manzana y hemos hecho la cucharada de copos de agar agar vamos a ponerla a mí me gusta si uso los copos mirad cada cada presentación de agar agar tiene una forma distinta de usar si usáis tiras se echa tal cual se pone a hervir y cuando veis que ya no queda tira está deshecha los copos cuestan un poquito más de disolver no cuesta más de disolver en el sentido de que necesitamos verlo vale para verlo tenemos que estar aquí observando los copos están en cinco o diez minutos las tiras tardan un poquito más y si usáis polvo el polvo generalmente lo que se hace es que directamente se echa muy poco a poco se mueve rápidamente y en cosa de un minuto está hecho ya generalmente nosotros en macrobiótica no usamos polvo porque el polvo suele tener un proceso que ya es más industrial hemos echado la cucharita de agar agar yo suelo cuando uso copos suelo dejarlo un minutito para que se remojen bien y cuando ya lleva un minutito le doy al fuego y me voy a esperar a que esto empiece a hervir cuidado cuando ponemos leche de arroz a hervir porque no sé si lo habéis probado alguna vez de repente cuando empieza a hervir salta vale y siempre vamos a estar cuando usemos los copos con una cucharita mirando las paredes de la olla porque vais a ver como granitos que son los copos que se pueden haber pegado en las paredes de la olla cuantos más copos se peguen menos gelatina se hará voy a poner ahora una pizquita de sal vale y vamos a esperar a que hierva mientras va hirviendo voy a ir preparando la corteza del limón vamos a usar la corteza y el zumo del limón mira yo para rallar no uso esto esto es el rallador de queso este es el rallador para los cítricos entonces vamos pues mirad estudiando las cinco transformaciones esta gelatina es bastante ácida por lo cual es muy importante para personas que tienen problemas en el hígado pues muy importante para personas que necesiten que su hígado funcione con más intensidad claro si estamos en una dieta depurativa si queremos eliminar perder peso o eliminar toxinas es muy importante que nuestro hígado esté en perfecto funcionamiento vale la piel del limón siempre hasta que se queda un poquito blanca no rayes lo blanco porque si no va a amargar mucho vale es muy interesante utilizar esta gelatina cuando queremos perder peso por ejemplo es una gelatina que nosotros hemos utilizado mucho aquí cuando cuando teníamos el comedor en la escuela hacíamos un menú para gente que quería perder peso y siempre poníamos todos los días esta gelatina para que la gente tuviera ese hígado más en marcha vale y otros tipos de personas pueden necesitar de este de este postre pues personas que tengan el hígado muy tenso la acidez lo que hace es romper romper tensión quien puede tener el hígado muy tenso pues algunas enfermedades en las que sobre todo en las que hay mucha tensión en las mandíbulas no sé si conocéis el bruxismo el bruxismo es una enfermedad por la que cuando se duerme se tensa mucho la mandíbula incluso afecta a los dientes vale para el bruxismo viene muy bien tomar esto no por la noche durante el día y luego hay otras algunas otras enfermedades donde también es muy interesante usar esto yo os diría una en concreto una enfermedad degenerativa que últimamente y desgraciadamente está bastante en boga que es la fibromialgia es curioso porque muchas personas que tienen fibromialgia tienen este también este tensión de mandíbula vale entonces hay que ir con cuidado con este tipo de personas lo ideal siempre es consultar a alguien experto a un consultor macrobiótico o alguien experto porque puede ser que durante esa enfermedad tenga otros problemas como por ejemplo colon irritable etcétera si hay colon irritable o hay mucha diarrea es mejor no dar esto pero si hay mucha tensión este este postre va muy bien para este tipo de personas entonces vamos a dejarlo diez minutitos y seguimos con cosas ahora luego os enseñaré cómo ha quedado venga nos vemos bueno esto ya lo tenemos mirad mirad cómo queda mirando ahí no se ve nada así en concreto pero lo importante es si queréis saber si ya hace gelatina mirad es tan fácil como esto cogeis ahora he traído un bol de metal para que lo veáis pongo una gotita vale y ahora mirad si yo giro la gota no cae veis pues esta es la idea ya tenemos la la gelatina preparada vamos a añadir ahora el curso el curso hay que disolverlo con un poquito de agua no pongáis mucha agua para que no sé la gelatina no se quede más blanda poner sólo el agua justo y ahora antes habéis visto cómo quedaba de líquido y esto lo que va a hacer ahora en caliente es que va a pesar entonces se queda como un líquido blanquecino de hecho la para al echarlo se puede quedar un poco más blanco pero conforme lo vamos moviendo vais mirad mirad cómo queda veis que queda más espeso ahora es un punto de espesor desde aquí lo podéis ver mejor vamos a esperar un momentín un minutito y ahora seguimos vale ya está esto bastante espeso y veis que quedará como una crema es una crema pero aparte tendrá la gelatina entonces ahora le añadimos la piel del limón para que quede un sabor bastante ácido le ponemos también el sirope de arroz un par de cucharaditas de sirope de arroz bien dulce debe estar esto bien caliente porque el sirope de arroz hay que disolverlo bien veis que es una como una miel tiene la textura de una miel entonces si no lo movemos bien se va a quedar ahí no va a quedar nada homogéneo incluso la cuchara que con la que lo estaba usando también es bueno que la uséis perfecto y ahora por último el zumo de limón os voy a enseñar un truco que me enseñó una amiga mía cocinera americana cristina pirelo que es una cocinera macrobiótica muy famosa tiene varios premios de mí por haber hecho un programa de cocina bueno ella le llama orgánica allí en eeuu aunque ella hace macrobiótica no pues ella me decía mira cuántas menos cosas tengas que fregar mejor y para no tener que usar él ahora el exprimido o limpiar el exprimidor mirar ella que hacía con que hace con las manos poner los dedos así para que no para que las pepitas no caigan vale y así le va dando vueltas y va sacando el zumo de él es sencillo práctico y si algún día no tenéis un exprimidor pues ahí lo tenéis medio limón por aquí veis las pepitas me han caído todas en la mano ya que no no hay ningún problema y ahora el otro medio limón y movemos bien y lo llevamos a un bol hay quien dice que usar metal no hace que no cuaje bien el agar agar a mí me suele cuajar bastante bien así que nada ahora vamos a esperar un par de horitas y veremos qué consistencia ha cogido y según la consistencia si es muy duro lo que haremos es batirlo bien y si ya queda la consistencia que necesitamos pues ya tenemos el plato muy sencillo de hacer pues nada me lo llevo a la nevera nos vemos bueno han pasado ya las dos horitas y ya tenemos la mousse terminada esta vez hay que ir muy pendientes del agar agar se nos ha quedado un poquito dura mirad mirad prácticamente ni se cae debería caer un poquito pero bueno es bueno porque así también veis cómo mejorarlo truquitos vale si lo normal es que con la cuchara si no se puede pues se puede hacer con una especie de crema está bien pero aún le tendríamos que dar una textura un poquito mejor lo que vamos a hacer es colocarlo en un bol en un paso de batir le vamos a dar un punto de batir si se os hubiera quedado muy dura que veis que se queda prácticamente una gelatina lo que podéis hacer es cuando vayáis a batir le añadís un poquito más de leche de arroz un poquito de agua o un poquito de zumo de manzana si queréis que quede un sabor más rico y con esto yo creo que ya es suficiente ahora vamos a batirlo lo servimos como podemos servirlo dar siempre un toque de frescura y de ácido podéis ponerle por ejemplo un poco de menta hoy como tenemos frutos del bosque voy a ponerle unos arándanos quedará muy bonito y aún así le podríamos dar un toquecito un puntito voy a ponerle ahorita nada un poquito más al añadir agua funciona pues ya lo tenemos voy a salirlo con este limón con unas unos arándanos por encima súper rico postre que os va a encantar y además medicinar con una función muy concreta pues ahí tenéis probadlo y me decís que tal y y y y y y y Gracias por ver el video.